Así como en México existe un circuito solo para salvajes o los llamados Sky Runners o corredores de montaña con trayectos por el Popocatepec, el Nevado de Toluca y la Chupinaya en Ajijic, por nombrar algunos, que al final de todo el año son selectivos para campeonatos mundiales en montañas de Suiza e Italia, aquí en Croacia existe un maratón de grandes retos y vistas espectaculares a lo largo de la más grande muralla preservada de Europa que se extiende por la costa de Croacia. Iniciando en el poblado de Ston, los corredores recorren el litoral del mar Adriático a un costado de una espectacular muralla medieval para resguardarse de los piratas, y después de un recorrido panorámico lleno de desniveles, termina en la plaza central del poblado de Ston. Ston es una ciudad que está una hora al norte de Dubrovnik, que pertenecía a la antigua República de Ragusa. En esta doceava edición participaron más de 250 corredores de todo el mundo, que como premio principal, los ganadores en ambas ramas obtienen una inscripción, viaje y hospedaje para un reto mayor, el Maratón de la Gran Muralla China. Los ganadores de esta edición fueron Matija Ivakovic de Bosnia con marca de 3'36'31 en la rama oronil y en la rama femenil Teres Lovic de Suecia con marca de 4 horas 14 minutos 54 segundos. En el micrófono de Atletismo en México, con información de Alfonso Arzapalo.